¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión acompáñenme a ver cómo fabrique esta zapatera, así que quédense a ver todo el video. ¡Comencemos! Lo primero que haremos será sacar tiras de 5 centímetros de ancho usando la sierra de mesa. Para este proyecto y como muchos trabajos que he hecho, estaré usando tabla de pino de 2 centímetros de espesor. En total, sacamos 2 tiras de 70 centímetros de largo y 4 tiras de 90 centímetros de largo. A las tiras de 70 centímetros de largo, las cortaremos a la mitad, para así tener 4 tiras de 35 centímetros de largo. Todas estas piezas que cortamos serán las patas principales de la zapatera. Ahora, en todas nuestras piezas, vamos a retirar todo lo que marqué aquí con lápiz, para que el ensamble sea a media madera. Para retirar todo este material, nos vamos a ayudar de la sierra de mesa y de esta guía deslizante. Les recuerdo que aquí en el canal tenemos el video de cómo fabrique esta guía, por si quieren ir a checarlo. Aquí arribita les dejo un link. Y bien amigos, así fue como quedaron nuestros cortes. Ya ahorita vamos a ensamblar, ahorita van a ver cómo lo hago. Y pues seguimos con lo siguiente. Para este tipo de ensamble, únicamente utilizaremos pegamento. Pero recuerden siempre dejar bien prensada la pieza, para que la unión agarre bien. Si recuerdan, este proyecto es muy similar a uno que hice hace un par de meses, cuando fabriqué unas cabeceras para mi cuarto. Igualmente se los dejo aquí arribita para que vayan a checarlo. Y pues amigos, así fue como quedaron. Ya las dejé bien prensadas para que el pegamento seque bien. Y aquí siempre recuerden que debe estar bien a 90 grados, bien a escuadra. Como ven esta quedó perfecta. Y también la otra. Quedó bien a 90 grados. Entonces ahorita vamos a dejar secar un rato y continuamos. Mientras secan nuestras piezas, cortaremos tiras de 3 centímetros de ancho. Que servirán para hacer los soportes centrales de nuestras patas. Como estas piezas irán cruzadas dentro del interior de nuestro marco. Estas tendrán una inclinación de aproximadamente 10 grados. Y pues amigos, así se va viendo. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer un corte aquí en medio. Para que estas dos tablas se puedan ensamblar y queden igual en la misma línea. Como ven ahorita, pues una tabla está de un lado y la otra está encima. Entonces ahorita con este corte vamos a hacer que esta unión sea una sola. Y vamos a hacer un ensamble a media madera. Igualmente como lo hicimos aquí en las esquinas, lo vamos a hacer aquí en medio. Primeramente marcaremos justo en la intersección de estas dos tablas. Para saber cuánto material tenemos que retirar. Para poder retirar todo este material, nos vamos a ayudar de la sierra circular. Haciéndolo de varias pasadas y con mucho cuidado. Aquí recuerden que el disco de su sierra debe de estar regulado. Para que solamente corte la mitad del espesor de su pieza. Esta misma operación se va a realizar en las cuatro piezas. Aquí sí les recomiendo hacer algunas pruebas previas para que no vayan a arruinar su trabajo. Y amigos, así es como nos queda este tipo de ensamble. Como ven, así ya nos queda una sola pieza. Y ya esto lo podemos insertar en nuestros marcos. Y pues ya nos queda todo en la misma línea. La verdad ha quedado súper bien. Y ahorita seguimos con lo siguiente. Vean amigos que bien quedó. La verdad estoy bien contento de cómo va quedando esto. Ahorita ya vamos a poner un poco de pegamento aquí en la unión. Y aquí en los extremos para que agarre un poquito mejor. De todas formas, más adelante vamos a estar poniendo otros refuerzos para que esto no se mueva para nada. Pero pues así va quedando, ¿cómo lo ven? Para este ensamble otra vez usaremos únicamente puro pegamento. Ya una vez seco, le vamos a dar una buena lijada ya para dejar terminadas estas piezas. Y bueno amigos, después de lijar bien las dos piezas, ahí está la otra. Ya ahorita estuve marcando exactamente los lugares donde van a ir nuestros soportes para los entrepaños. No sé si se alcancen a ver aquí con lápiz. Aquí hay uno, dos, tres y cuatro pisos. Esta zapatera va a ser de cuatro pisos. Entonces justo aquí vamos a estar cortando unos listones de dos centímetros de ancho. Y aquí vamos a estar atornillando unas tablitas que van a ser nuestros soportes para ir poniéndonos nuestros entrepaños. Entonces vamos a estar cortando ahorita tiras de dos centímetros de ancho para ir poniéndolas acá. Como ven aquí le hice a un ángulo, tiene un ángulo de 10 grados para que los tenis se puedan ver como de esta forma, como inclinados. Y pues así se vea mejor. Entonces primero vamos a cortar tiras aquí en la sierra y ya las atornillamos aquí en nuestras patas. Entonces continuamos. Como les había comentado, estas tiras tienen dos centímetros de ancho e igualmente son de tabla de pino de dos centímetros de espesor. Estas piezas tendrán cortes a 10 grados en ambos extremos. Entonces miren amigos, este lado tiene 10 grados de inclinación. Y igualmente en la parte de atrás igualmente tiene este corte a 10 grados. Así nos queda bien derecho, siguiendo la línea de nuestro mueble y con la inclinación de 10 grados que queremos. Entonces ahorita vamos a cortar 8 piezas de estas por los dos lados. Entonces vamos a cortarlas. Estas piezas las uniremos usando clavos, tornillos y pegamento. Les recuerdo que si les está gustando este video, no se te olvide de suscribirte, darle like y compartirlo con un amigo. Para unir las patas sacaremos largueros de 3 centímetros de ancho y de 95 centímetros de largo. Ahorita amigos ya después de haber sacado estos listones, como les digo tienen 3 centímetros de ancho y 95 centímetros de largo. De estas saqué 2, y lo que voy a hacer ahorita es retirar todo este material que aquí marqué. Esta parte, aquí si se puede ver en la cámara, aquí marqué toda esta zona, la vamos a estar retirando. Aquí en la sierra de mesa. Y esto nos va a ayudar a que el ensamble de estos largueros que van a conectar esas dos piezas, pues sea más resistente y más fácil de hacer. Entonces vamos a hacer eso y continuamos. Para retirar ese material, nuevamente utilizaremos la guía deslizante. Y pues amigos, así va quedando. Ahorita ya vieron en los videos como hice la instalación de estos largueros de enfrente. Y ahorita fuera de cámara instalé uno aquí atrás. Esto lo hice porque estas piezas como que tendían a... se hacían para adentro. Tanto esta como esta se metían y pues quedaba chueco. Entonces ya con este larguero de atrás, pues ya nos queda completamente escuadrado. Entonces ya ahorita vamos a estar sacando algunas tablas que van a ser los que nos soporten los tenis. Entonces vamos a meter aquí, yo creo que unas tres tablas de unos 9 milímetros de espesor. Porque si metemos tabla tan gruesa, pues se va a ver medio raro y se va a ver muy robusto. Entonces vamos a estar metiendo tablas como de unos... de un centímetro a 9 milímetros. Entonces vamos a sacar eso. Y pues ya para empezar a dar el terminado y ya para acabar este proyecto. Estas tablas que estoy cortando ahorita tienen 3 centímetros de ancho y las dejé a 8 milímetros de espesor. Pues miren amigos, ahorita ya las puse. Y pues la verdad se va viendo muy bien. Solo que como las tablas son muy delgadas, pues estas se pandean un poco. Y ya con el peso pues se va a ver como curviado. Entonces ya ahorita para corregir eso vamos a poner unas tablas así. Por la parte de aquí abajo. Vamos a poner una aquí y la otra acá. Y pues las vamos a pegar y a clavar. Y así estas cosas van a... estas tablas van a tener más resistencia y no se van a dolar tanto. Entonces vamos a hacer eso. Y pues ya ahorita terminando eso, pues ya podemos empezar a pintar. Todavía no sé bien qué color ponerle. Pero pues primero vamos a hacer esto de las tablas. Y ahorita ya veamos de qué color. Miren amigos, así fue como nos quedó el primer piso. La verdad estas piezas que les comenté sí ayudan bastante. A que no se doblen ya las tablas. Igualmente aquí abajito agregué un soporte más. Ese que está ya enfrente. Lo agregué porque me di cuenta que igualmente esos nos ayudan mucho a que las tablas tengan más soporte. Y pues no se estén doblando. Entonces ya ahorita seguimos haciendo los otros tres pisos que nos faltan. De la misma manera que vieron como hice este. Entonces seguimos con eso. Y ahorita les enseño cómo queda ya completa. Y pues amigos, ya me agarró la noche. Pero quiero que vean cómo va quedando. Aquí la tenemos. Miren nada más qué bonita se ve. Ya le pusimos los cuatro entrepaños. Y pues así va quedando. ¿Cómo la ven? La verdad yo estoy súper súper contento de cómo va a estar quedando esta zapatera. Ya mañana se las enseño bien con luz del día. Pero pues así va quedando. Igualmente ya mañana checamos. Vamos a dar una buena lijada. Y ya para empezar a pintar. Y pues amigos, así ya es como nos quedó. Y ahorita con la luz del día se ve bastante bien. Y ahorita yo creo que la voy a dejar así natural. Porque todavía estoy indeciso en qué color ponerle. Pero yo creo que se se ve bastante bien. Igualmente para que se conserven los detalles de la madera. Ya ahorita pues nada más me acompañan a poner los tenis. Para que vean cómo se ve ya en mi cuarto. Y pues ya para terminar este video. Y bueno amigos ya estamos aquí arriba. Yo anteriormente tenía esta zapatera. Pero pues la verdad no le cabían nada de tenis. Nada más le cabían como unos seis. Y ya con esta pues le caben ya dieciséis. Entonces ya ahorita los vamos a poner. Igualmente esta zapatera yo la hice. Ya hace como unos tres años. Y pues la verdad el diseño está bastante bien. Pero pues ya me quedaba corta. Entonces pues vamos a empezar a ponerla y a llenarla. ¡Gracias! Y pues chequen amigos ya finalmente quedó. La verdad quedó súper súper padre. Como les digo tiene capacidad de unos dieciséis tenis. De unos dieciséis pares. Y le caben cuatro por nivel. La verdad me queda excelente. Y pues como la ven. Como les dije estaba planeando pintarla de algún color. Pero ya viéndolo bien creo que se ve bastante bien. Así en tono madera me gusta mucho como se ve. Y pues yo creo que así la voy a dejar ya. Y pues amigos yo creo que con esto ya terminamos este video. Ojalá les haya gustado mucho. Y pues ya saben cualquier duda o pregunta. La pueden dejar acá abajo en los comentarios. Igualmente espero que hayan aprendido algo nuevo de este video. Y que ustedes lo pueden aplicar en sus próximos proyectos. Y amigos ya para finalizar este video. Los invito a que le den like a este video. Que se suscriban. Y que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Igual acá abajo les dejo los links de mis redes sociales. Para que me sigan. Ya que ahí subo bastantes fotos y videos. Y amigos sin más que decir. Nos vemos en un siguiente proyecto.